Estamos muy contentos de poder estar avanzando con esta importante obra para nosotros que es la construcción de este Zoom de Usos Múltiples, Salón de Usos Múltiples para el Club donde esperamos poder brindar a los socios un salón para cuando en el futuro se puedan hacer reuniones o fiestas podemos poder tener un espacio cerrado dentro de los predios acá que no teníamos un salón grande cerrado para las inclemencias del tiempo, para reuniones o para lo que fuera necesario y en el futuro cuando podamos lograr el torneo Zabalito poder tener un espacio de venta de comidas, de bebidas desde un lugar estratégico que es en el centro del predio de las canchas auxiliares Claro, se pensó así, que pueda dar a los distintos espacios verdes que tenga el club donde se van a montar las canchas Exactamente, y como te decía, es un lugar muy estratégico porque está en el medio de las canchas de fútbol está cerca de las canchas de tenis, por lo cual cualquier competencia, ya sea de tenis, de fútbol o de cualquier otro tipo de competencia, gente que venga a albergarse acá al club va a poder disfrutar de este espacio ¿Qué dimensiones tiene este Zoom? El salón va a tener una dimensión de 15 metros por 10 metros, 150 metros cerrados alrededor va a tener una especie de playón o de vereda como para poder utilizarse y posteriormente en una segunda etapa vamos a agrandar hacia el sur con vestuarios completos, con duchas, baños discapacitados, todo muy completo En épocas difíciles, Adrián, apuntando seriamente como siempre a la institución Sí, sin duda que sí, como vos decís, es una apuesta más que importante realmente en una época que no está fácil y la construcción y todo está en aumento bueno, nosotros apostamos a esto acá, sabemos que va a ser muy útil para, como decía Matías, para los asociados para todas las disciplinas deportivas también, la idea es también traer el gimnasio que nos ha quedado un poco chico, el gimnasio, realmente hay mucho material y un gimnasio para que lo puedan aprovechar todas las disciplinas del club, ¿no es cierto? Así que es una apuesta muy muy importante y como decía Matías, en una primera etapa terminar con este suma acá son 150 metros cuadrados esta primera etapa y bueno, gracias a eso, por eso también le hemos largado un bono, contribución, ¿no es cierto? que realmente viene muy bien la venta pero también necesitamos el apoyo de todos los centralistas y demás, ¿no es cierto? por eso hay gente que los va a ir a visitar para, con la utilidad de ese bono poder seguir afianzándonos y seguir construyendo esta obra del suma, ¿no es cierto? una obra que va a demandar varios millones de pesos, ¿no? hoy sabemos lo que es la construcción pero bueno, tenemos fe que la vamos a poder continuar y seguir y finalizar, ¿no es cierto? bien, hoy están haciendo todo el contrapiso hoy estamos haciendo todo el contrapiso que bueno, es la primera partecita de la primera etapa de este salón y bueno, quería recalcar también, además del agradecimiento a todos los socios el agradecimiento a la municipalidad que nos ha hecho un aporte en este caso para el piso puntualmente y siempre el agradecimiento continuo, digamos, a la mutual del Club Central que es la que por ahí nos va respaldando y nos va apoyando en las obras tanto en el financiamiento como en algunas ayudas también Matías, contanos algo de este bono de contribución que lanzan porque el objetivo es terminarlo lo antes posible pero se necesitan recursos y allí viene la parte donde le pedimos la colaboración a la gente exactamente, nosotros siempre agradecidos a la gente que nos colabora tanto en los beneficios que hacemos como en este caso en el bono el bono de contribución que lo habíamos alargado prácticamente a fines del año pasado principios de este año es un bono de contribución muy económico de 2.500 pesos que se puede comprar en cuotas se puede comprar con la tarjeta central se puede pedir a cualquier miembro de su comisión es comisión directiva o hasta en la propia secretaría y tiene premios en efectivo que van a estar sorteándose a partir de junio y hasta finales de septiembre importes muy importantes hasta un premio de 100.000 pesos que por ahí es muy importante y bueno, el valor de 2.500 pesos en 10 cuotas de 250 pesos creemos que es accesible prácticamente para todo aquel que lo quiera comprar que más allá de poder llevarse algún premio está colaborando y ve los frutos acá justamente en las obras que vamos dejando en el club y que lo puede aprovechar todos los deportistas e incluso cualquier persona de San Carlos ¿Van a tener vendedores en la calle? ¿Los venden los propios chicos deportistas? Sí, nosotros vamos a... o sea, todas las subcomisiones tienen para ir vendiéndolo, para ir ofreciéndolo si hay alguna persona en particular que quiera comprarlo se puede acercar a la Secretaría o puede llamarnos por teléfono y nos acercamos a su domicilio, ofrecérselo lo puede comprar también en la Mutual del Club Central así que hay un montón de opciones como para poder adquirirlo simplemente con un llamado es posible que haya algunas personas que estén visitando algunos hogares con la venta de este bono Muy bien, Adrián, con la esperanza de que la gente colabore como siempre la familia centralista allí al pie del cañón Realmente es así, un agradecimiento como decía Matías, también hacer extensivo a unos socios que también el año pasado ya nos permitieron plantar lo que es el techo y las columnas, ¿no es cierto? unos socios del club que se pusieron esta parte al hombro y lo lograron nosotros tomamos la aposta y seguimos ahora con el piso quiero recalcar que ya tenemos los materiales, lo que es ladrillos el material grueso, digamos, ya está todo comprado fuimos comprando materiales para ir ganándole a la inflación Todas las maposterías Exactamente, sí, ahora tenemos que definir partes eléctricas y aberturas y demás también que eso ya lo tenemos para definir y para comprar también agradecer, digamos, no solamente a los socios el senador Pirola también nos ha hecho un aporte más que importante también en la semana pasada nos trajeron una ayuda así que también hay que ser agradecido a todos los que ponen su granito de arena para poder terminar el zoom de este acá, ¿no es cierto? Cuando lo vemos al plano en 3D, cuando se lo presenta en los folletos me imagino la ansiedad en que esto se termine lo antes posible Sin duda que es así, como no es lo mismo verlo en un plano que verlo en 3D digamos, en eso a los arquitectos que también dejame agradecer a dos chicos que son jugadores, socios del club que son Joaquín Martínez y Agustín Manfredi que están recibiéndose pronto ya de arquitectos y fueron los que hicieron y nos están llevando la obra adelante así que, bueno, agradecer también a esos dos chicos que son referentes de la obra y la están llevando a ellos, los que hicieron toda la parte del plano y demás, ¿no es cierto? que para nosotros es un orgullo porque son centralistas, son jugadores del club y bueno, vienen dando una mano muy muy grande con eso En principio la utilidad entonces sería para trasladar el gimnasio aquí En principio sí, y después como decía Matías para ser utilizado como un salón para quien lo necesita el socio que lo necesita, digamos, ¿no es cierto? El surgió, sí, como para el día de mañana tener un zoom para un gimnasio y bueno, después cuando estén los torneos, tanto de tenis, del que lo necesita esperemos que pronto vuelva el del...